Han fracasado las sanciones de Estados Unidos y es que en medio de la embestida que tenía Occidente y también Estados Unidos para intentar mermar la actividad económica en Rusia, recordando como al arranque de la guerra el año pasado, pues Estados Unidos habría convocado a que todas las empresas se salieran de Rusia, impulsando y dándole alce a esta rusofobia. Ahora la Duma, el parlamento, digamos ruso, ha asegurado que pues esto fue un fracaso ya que se esperaba que se fuera por lo menos la mitad de la inversión extranjera de territorio ruso. Moscú confirma que más del 75% de las grandes empresas decidieron quedarse en Rusia, es decir, solamente un 25% decidió salir de este mercado, lo cual demuestra pues cómo se ha venido dando y cómo lo hemos venido comentando un completo fiasco la política de sanciones impuesta por Joe Biden. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Ya casi un año del inicio del conflicto militar entre Ucrania y Rusia y sobre todo luego de pues la embestida que le dieron la mayoría de los países a Rusia sobre este conflicto. Se lanzaron en contra de Vladimir Putin, empezaron todas las sanciones y sobre todo salió este asunto de las empresas de diversos países, principalmente las de Estados Unidos, que tomaron la decisión de salirse del territorio ruso para no tener nada que ver con este conflicto militar y sobre todo el no manchar su imagen. Pero a estos casi 11 meses, 3 de cada 4 empresas extranjeras presentes en Rusia antes de febrero pasado continúan todavía trabajando en este mercado. De acuerdo con el propio presidente del Duma de Estado, Vyacheslav Bolodín, el 75.9%, esto fue lo que recalcó este funcionario, el 75.9% de las compañías foráneas se han quedado en Rusia. No importa lo que dijo como tal el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o los diversos mandatarios de la Unión Europea, el 75.9% de las empresas se quedaron en Rusia porque finalmente sabían que es un gran mercado para ellos. Los empresarios van a seguir siendo empresarios, van a seguir queriendo ganar recursos económicos, no van a perder sus cosas o sus ganancias por la política que esté creando Estados Unidos, Rusia, China o cualquiera de los países. Para el titular de la Cámara Baja, es un testimonio de que estas empresas creen en las buenas perspectivas de desarrollo económico y están también satisfechas con el clima empresarial en Rusia. Aquellos que se han retirado actualmente están sufriendo pérdidas millonarias. Según la base de datos, Castellum AI se activaron más de 10.300 sanciones individuales y sectoriales en relación con Rusia desde finales de febrero pasado cuando inició este conflicto militar. Cientos de empresas anunciaron en los últimos meses la decisión de suspender sus negocios en Rusia. Para el presidente ruso Vladimir Putin, la política de contención frente a Rusia forma parte de una simple estrategia a largo plazo de Occidente cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial. Pero finalmente es un duro golpe solo para ellos, porque es cierto, por ejemplo, con la salida de McDonald's, todo el mundo estaba asustado hasta cierto punto de la salida de este gigante empresarial. Sin embargo, finalmente lo único que hicieron fue cambiarle el nombre a esta compañía. Con un nuevo nombre, con un nuevo slogan, con un nuevo casi color, pues prácticamente hicieron este cambio de las hamburguesas en este caso. Pero es lo mismo, es la misma receta, son las mismas papas, la misma hamburguesa, con un nuevo nombre. Como pueden ver, es prácticamente lo mismo. Lo único que cambió fue un poco el logo y finalmente siguen vendiendo hamburguesas, papas fritas y postres. En este caso, el famoso heladito de McDonald's. Pero se quedaron como tal en Rusia, tuvieron que vender como que el nombre para que no tuviera esos problemas con Estados Unidos o principalmente con Biden para que no los regañara. En este caso, Rusia acabó continuando con su economía normal. No hubo ningún cambio, ya se están haciendo en este caso las modificaciones necesarias de los logos de las antiguas sucursales de McDonald's con este nuevo proyecto, pero sigue siendo lo mismo. Las empresas se dieron cuenta de la enorme cantidad de recursos económicos que están perdiendo, nada más por salirse de este país. Un gran, gran porcentaje de lo que es la economía de estas empresas provenía no solo de Rusia, sino de diversos otros países. Pero finalmente ya las empresas se están dando cuenta que el salirse como tal de Rusia no fue la mejor idea o el mejor movimiento porque fue de forma muy rápida o sin pensar, sobre todo porque la mayoría no solo de las empresas, sino de los países en general, pensaban que al sancionar tanto a Rusia lograrían hacer que su guerra, en este caso contra Ucrania, fuera muy corta. Que como no tendría los recursos económicos necesarios, la guerra no se prolongaría tanto. 11 meses señores, 11 meses después del inicio de este conflicto militar y la economía de Rusia es un boom y estamos viendo como Europa y Estados Unidos están sufriendo una inflación sin precedentes porque creían que todas las sanciones serían las correctas. Y la más perjudicial de todas fue el famoso tope de precios o evitar comprar como tal recursos de petróleo a lo que es Rusia. Y todo este problema con el gas también ha sido muy, muy perjudicial para la economía, no solo de Europa, sino también de Estados Unidos, pero principalmente del continente europeo, que cortó completamente los lazos con Rusia sin tener como tal una segunda opción. Su opción ahora no tiene que ser otra más que Estados Unidos y en lugar de ser de beneficio les está revendiendo las cosas un poco más caras. Entonces no es una verdadera salida para que su economía sea o se logre como tal componer. Pero así como muchas empresas ya se están dando cuenta de que cometieron un terrible error, hay otras en este caso que se empiezan a acercar más a Rusia, que no tuvieron ningún problema desde el inicio del conflicto militar, sino que Rusia se ha acercado a quienes siempre han sido sus aliados. Y ahora hay una nueva empresa, AptoVas comenzará a coproducir vehículos con un nuevo socio de China, en la antigua planta de la empresa japonesa Nissan, que se encuentra en San Petersburgo. Esto lo dio a conocer el propio jefe de la fabricación de automóviles, Maxim Sokolov. Esta noticia obviamente llega luego de que la propia Nissan cesara sus actividades siguiendo las restricciones comerciales impuestas por Occidente a Rusia, otra empresa de gran calibre que perdió prácticamente todo por seguir la corriente de Estados Unidos. Para este año, esta cooperación entre Rusia y China planea la fabricación de hasta 10.000 vehículos tan solo en San Petersburgo, conjuntamente con esta empresa extranjera, y después se prevé aumentar los volúmenes de producción de acuerdo con el propio Sokolov, esto sin especificar de qué automotriz china se está tratando. De igual forma, recalcó que AptoVas está dispuesta a estudiar la posibilidad de producir coches eléctricos INEVA, que son desarrollados por Almaf Anteikoncer, que es una antigua planta de Nissan en San Petersburgo. Esto lo declaró el propio fabricante de automóviles. El nuevo reemplazo de esta planta tiene un gran potencial, y la empresa también está dispuesta a estudiar otros proyectos de asociación para este mismo, de acuerdo con el ejemplo que da para la producción del coche eléctrico en IVA creado en este mismo lugar. Prácticamente están dando a entender que continuarán las negociaciones con China, ya sea en este asunto del petróleo, el gas, o ahora en la construcción de automóviles. El hecho de que Nissan se retirara de San Petersburgo, uno de los lugares más importantes en la economía de Rusia, pensaban que con estas acciones lo único que lograrían sería pues mermar la economía de este país. Finalmente llega alguien más y dice, ok, si tú te vas, yo tengo la oportunidad de incrementar mi negocio. Y en este caso se acerca esta nueva empresa china a impulsar no solo la economía de Rusia, sino también la de su país. Estamos viendo que las oportunidades están, sobre todo porque muchos países o muchas empresas tomaron la decisión de retirarse de Rusia. La mayoría de las empresas fueron principalmente de ropa, sobre todo porque las marcas en este caso buscan que su imagen sea muy limpia. Y el hecho de que Rusia, en este momento, uno escucha a Rusia y en lo primero que piensa es en guerra. Entonces, y este tipo de marcas famosas, por así decirlo, no quieren tener nada negativo que señale a su propia identidad. Entonces, la opción que tomaron fue retirarse de Rusia y en lugar de beneficiarse o hacer que uno diga, bueno, esta marca ya no está en Rusia, quiere decir que no apoya la guerra y no tienen más ventas, porque finalmente era ese grupo, esa población que compraba su mercancía. Y también es merma, porque no está vendiendo a toda esa cantidad de personas que antes los consumían. ¿Y qué hace este país? Bueno, si no quieres venderme tu marca, ya puedo yo nacionalizarte o simple y sencillamente impulsar la economía local, a las marcas locales que pueden como tal impulsarse también. Porque hay calidad. Así como en México, así como en Guatemala, en Honduras, en España, en cualquier parte del mundo, cada uno tiene como tal su arte, su esencia de lo que es la vestimenta, pues de igual forma Rusia lo tiene y puede en este momento empezar a impulsarse. Pero ahora nos damos cuenta, como también en este caso, de los vehículos, pues Rusia podrá como tal impulsar este comercio en su país, lo cual será de gran beneficio no solo para Rusia como tal, sino para todos los ciudadanos, porque se cierra una puerta, en este caso la empresa de Nissan, pero viene China y se abren nuevas oportunidades. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.